Contexto Sociológico Y me voy a hacer Juan Huila Porque será el día en que habremos de elegir A nuestro gobernador, a los alcaldes Por un año, a nuestro congreso En fin, ¿no? Entonces El pensamiento De la colectivo, digamos Que su gran mayoría está focalizado en ese día Y en lo que pueda suceder Y yo reflexiono el día de hoy un poco Sobre este tema No tanto en cuanto a quién va a ganar O quién va a perder, ¿no? Sino el impacto de lo que pudiera suceder Si llegaste a la alternancia, ¿no? Y se titula 4 de junio Y la pregunta es ¿Cambio de villanos? Sentado sobre un tapete persa Pirata El maestro y viviente Popocha Habla con sus discípulos Ambrosia, Epictetos y Emilia Sentados a su alrededor Los envuelve humo de incienso Piratano Maestro Popocha Terminó la obra de su entrenamiento Sobre magia Piromancia y vivencia Pregunten Epictetos ¿Qué va a suceder después, maestro? ¿Qué va a suceder después de las elecciones Con un Coahuila polarizado por el odio Y el resentimiento? Ambrosia Si hay alternancia ¿Podrán los defensores de la unidad valiente Y los pragmáticos realistas Superar sus profundas diferencias? Emilia ¿Cuál será el papel de aquellas organizaciones De la sociedad civil Que estimularon ser apartidistas Mientras actuaban como apéndices De partidos políticos Para impulsar el cambio en Coahuila? Epictetos ¿Qué harán los editorialistas Que en aras de la alternancia Olvidaron su tarea De formar la opinión de sus públicos De manera objetiva e imparcial Para deformarla A un candidato u otro? Ambrosia Y más cuando muchos de ellos Han mamado de la ubre presupuestal Por décadas Emilia ¿Cómo actuarán los empresarios Vinculados al gobierno por años Y que hoy exigen cárcel A la destrucción Y de idioquina A la impunidad O polsa Entonces ustedes Hijos míos Están en contra de la alternancia Ambrosia No, de ninguna manera Estoy en contra de la doble moral De la mayoría de los integrantes Del ejército De la comunidad valiente Que actúa Con el modelo de integridad ciudadana Entregado de tiempo completo A Coahuila O polsa ¿Están entonces en contra De erradicar la corrupción Y impunidad? O mel Tampoco Esa es la base De la transformación Entre Coahuila Epipetos Pero dada la poderlumbre Y la perspectiva política Entre el gobernador alternativo La capacidad Para encarcelar A los culpables De la deuda Recuperar ese dinero Eliminar la corrupción Y impunidad Unificar a Coahuila Y hacer de nosotros Una mejor sociedad Ambrosia ¿O será Que solo viviremos Un cambio de vida? Popocha Arrumado Dice Dios mío Relájense por favor Ahora Pasaré a alinear Tu chacra Porque es evidente Que los traen Muy desalineados Hasta aquí la reflexión Mariela Bueno Pues sí Este Y hace rato Que leíamos también La columna De Enrique Itazoki Hablaba sobre Quienes ganan Y quienes pierden O sea O cómo se van a acomodar Los que van a perder Y cómo Cómo se van a acomodar Los que Los que Pudieran tener Alguna Algún futuro Dentro de su carrera política Y habrá otros personajes Que están contendiendo En esta campaña En particular Que ya no tendrán Ninguna posibilidad Para la siguiente Esa también es una realidad Pero esto que Que tú planteas Y digo Trato de relacionarlo Porque finalmente Estamos hablando Del tema electoral Y estamos viendo Cómo cada quien Tiene una lectura Distinta A propósito Estos personajes Que ya no son De alguna manera Cotidianos Estos que tú Sobre todo Popochas Que lo ubicamos Perfecto Y Ambrosio Y demás Entonces Lo que Lo que quiero decir Es que De pronto La lectura Que cada uno De nosotros Tiene Respecto al proceso Electoral Puede ser distinta Y habrá Algunos que se vean Favorecidos Y otros que se vean Con la canasta Muy muy arriba Y que entonces Pues les toque Estar en la banca Sentados Y entonces Algunos Que critican Sobre esto Por ejemplo La doble moral De algunos Sobre todo militantes Del Partido de Acción Nacional Este es un argumento Que ha puesto Sobre la mesa En infinidad De ocasiones El PRI Contra el PAN Y a la hora De la verdad Es que Si hubiese Posibilidad De hacer un juicio Donde sentáramos A cada uno De los Inculpados A cada uno De los políticos Por sus haceres Y por su No hacer Dentro de las responsabilidades Creo que Que no saldrían Muy bien parados Que digamos Y los partidos Igual Si mira La reflexión Del día de hoy Va precisamente Toca algunos De los temas Que mencionas Pero Pero está Pero apunta Sobre todo A la preocupación De lo que va a suceder En un momento dado Después del 4 de junio En caso de que Con Coahuila Por ejemplo Tú y yo Coincidimos Estoy seguro En que vemos Un Coahuila Polarizado O dividido Por el odio Y el regentimiento Entonces La reflexión Que hacen Los discípulos De Popoches En este caso Es preguntarse ¿Verdad? Sobre los grandes retos Que tendría El gobernador Si llegase En caso de que Fuera de la alternancia De cualquier partido O de las filas Independientes En cuanto a Cumplir Con promesas De campaña De encarcelar A los responsables De la mega deuda A recuperar Ese dinero Encarcelar A los Perdón Encarcelar A los responsables De la misma Este Eliminar La corrupción De impunidad Unificar A Coahuila Y hacer De nosotros Una mejor sociedad Es decir Esa es la Esa es la La preocupación De fondo ¿No? Y la pregunta Que se deriva De esto Es decir Bueno ¿Qué va a pasar Con toda esta gente Que impulsó la alternancia ¿Verdad? Si esta se logra ¿Va a captuar De la manera Tan crítica Y exigente Como lo han hecho Hasta este momento Se van a A relajar Es decir Hay un gran compromiso Por parte de esta gente Que la ha impulsado De una manera abierta Y decidida Con doble moral O sin ella ¿No? Que eso no Pues otro Proporcionamiento Que hace El día de hoy Y ya una vez Que la misma Esperanza Se sale Y este Es por el caso ¿No? Bueno pues Este Esperaremos Y veremos Por supuesto Y si Bueno Es que Las promesas De campaña Muchas de las veces No tienen Ningún sustento Y no estamos Diciendo nada nuevo Luis Fernando Exacto La verdad La verdad Es que Este Se atreven A prometer Una cantidad De cosas Que es prácticamente Imposible Que las cumplan Y lo hacen A sabiendas Que no van a poder Cumplirlo Y nos juegan El dedo en la boca Los electores Y entonces Hay quienes Bueno Con esta necesidad De creer Se van En el En la En la propuesta Pero nunca Nunca se les pregunta Cómo De dónde van a sacar El dinero Este Cómo lo van a Qué equipo Va a acompañar A cada uno De los De los Candidatos Que eso sería Elemental Se quieren guardar Los nombres Hasta el final Porque saben Que la repartición De puestos Va también Ahí mucho De su capital Político Porque habrá Quienes Les reclamen Y habrá Quienes No estén contentos Pero creo que Para nosotros Para los ciudadanos Es elemental Pero elemental Darnos cuenta De qué gente Va a rodear Al candidato Ganador Sí Mira Es una lástima Que no hubiéramos No hubiésemos Podido implementar Aquí en Coahuila Algo que en Sonora Se ha hecho Con relativo éxito Que es Este El crear Un Un promesómetro Que se llama Entonces Este promesómetro Va Integrando Todas las promesas De campaña Incluidos Los Los actos En los cuales Este Firman los candidatos Este Promesas con la sociedad De una manera Sistemática Y pública De tal Certe Que cuando Gana El candidato El que sea ¿No? Pues las promesas Están ahí ¿No? Y se le da Seguimiento Para ver Si se van Cumpliendo Ya en el Transcurso De su ejercicio De gobierno Otra reflexión Que a mí Me parece Es importante Es que En esta ocasión Como tú bien Lo señalas Las organizaciones De la sociedad Civil De fuentes Muy diversas Porque las hubo Desde Desde organizaciones De mujeres Que tratan El tema De género Hasta organizaciones Que defiendan A la familia En el sentido Más tradicional Conservador El término Lograron Hacer que Los candidatos Firmasen Acuerdos De que iban A respetar La agenda Particular De esos grupos Bueno Como tú bien Dices La gran mayoría De los prometos No las van a cumplir Hay unas Sin embargo Que yo sí quisiera Sobrallar Y en la cual Si están Amarrados Van a tener Que cumplirlas A como lugar Que es el sistema Nacional Anticorrupción La razón Es muy sencilla En ella participan Cualquier cantidad De la sociedad Civil De Coahuila Pero además Hay organizaciones A nivel nacional Incluidas Copacmex Inco ¿Verdad? Fundar Etcétera Que van a presionar Para que El gobernador Electo La cumpla Ahí sí creo Que va a ser Muy difícil Que el candidato Que gane El 4 de junio La olvide fácilmente Pero es la única Es realmente Entre los muchos Pactos que firmaron Aquí en Torrión En Saltillo Etcétera Que puedan cumplir Y ojalá Que la sociedad Civil Que articule Se organice Y a partir De esa Promesa Que te digo Está protegida Y cubierta Desde la Ciudad De México Para que el candidato El día de hoy Pero próximamente Gobernador La cumpla La cualidad Sí Luis Fernando Con esta visión Panorámica Que tú tienes Porque estás muy cerca Evidentemente De Saltillo Pero también Estás muy cerca De Torreón ¿Cómo ¿Cómo vislumbras Que pudiera ser La jornada Electoral Ya va a ser La jornada Electoral Participativa De alguna Manera El atas O el descontento Se va a traducir En una Participación Considerable Que puede alcanzar Hasta El 60% Lo cual sería Ya un Un récord Histórico Porque En términos Comparativos Aun cuando no ha habido Una selección Similar ¿Verdad? El promedio Es de 50 El promedio Máximo 50 52 ¿No? Entonces un 60% Estamos hablando Ya de un millón Doscientos mil Participantes Eso Ese Millón Doscientos mil De personas Que habrían De acudir A las urnas Va a estar dividido Como ya lo sabemos Y vamos a estar Comentando De una manera De manera repetida En este espacio En tres Grandes fracciones En el PRI El PAN Y el resto ¿No? Y como Como lo decía Uno de los candidatos En manera particular Miguel Rickerme La dispersión Del voto Me favorece Y parece ser Que le va a favorecer No estoy seguro Si le va a alcanzar Para ganar La selección Pero si le va a favorecer ¿No? En ese sentido Los grandes contendientes Van a ser El PAN Y el PRI Sin embargo Habría que esperar Sorpresas Por parte Armando Guadiana Y de Javier Guerrero Que crecieron De manera significativa En las últimas semanas ¿No? Ajá Que están Que están En el rango De 18 29 años Insisto Y reitero Son el 30% Del parón electoral Son 600 Mil 602 mil Aproximadamente Jóvenes Que decidir Salir a las urnas Podían Enrumbar O darle rumbo A las selecciones El día 4 de junio ¿No? Ajá Las selecciones Siguen muy competidas Muy peleadas Hay un empate técnico Innegable Más sin embargo Cuando En las distintas elecciones Que me ha tocado estar O conocer ¿No? En que El Jier es muy Muy parejo El día de las selecciones Se abre de manera significativa Y el triunfador Gana Por 5 Entre 5 y 10 puntos Aproximadamente En caso de que no De que no se rebasara La cifra de 3 puntos 4 quizá Es muy probable Que las elecciones Pasen a una segunda etapa De judicialización ¿Qué quiere decir esto? Cada partido O los dos partidos Punteros ¿No? O los dos candidatos Punteros Habrían de ir A la A los tribunales Para diminuir El resultado final De la elección ¿No? Existe esa posibilidad También de manera Muy importante En caso de que El triunfo Del candidato Ganador No sea significativo En términos estadísticos Muy bien Pues muy interesante Tus puntos De vista Muchísimas gracias Por estar con nosotros Luis Fernando Y por traerlos a la mesa Gracias Hasta luego Gracias Luis Fernando García Busaíde Estuvo con nosotros En el contexto sociológico